Las electrolineras todavía no son una realidad en España. Tesla es uno de los fabricantes que ha trabajado con previsión para ofrecer una red competitiva de supercargadores en Europa y también en nuestro país. La conocida como Red Ionity es una joint venture formada por productores como Grupo BMW, Daimler, Grupo Volkswagen o Ford Motor Company, una alianza que trata de hacerle la competencia a la compañía americana. El conector rápido más visto en España es el combinado o CCS presente en los puntos de carga rápida y la red Ionity. El tipo 2 o Meneques se estableció como el estándar de la Unión Europea y permite cargas lentas de hasta 16 amperios y rápidas de hasta 43,8 kilovatios. Esta opción es necesaria para las cargas trifásicas. La velocidad de carga dependerá del conector utilizado pero también de la capacidad del coche. La superlenta, por debajo de 10 amperios, no es recomendable por el gran tiempo de espera que supone. La más habitual y aconsejable es la de 16 amperios, de 3,6 hasta 7,4 kilovatios. Es la más equilibrada ya que ofrece una buena relación entre tiempo de carga y conservación de la batería. La carga semirápida se realiza a partir de los 11 y hasta los 22 kilovatios. La rápida es la que ofrece 50 kilovatios, la más recomendable cuando realizamos viajes largos. Los supercargadores de 150 kilovatios escasean y no todos los coches eléctricos aceptan esa carga. La conocida como ansiedad por autonomía eléctrica, el miedo a quedarse sin batería en medio de la nada, desaparece a medida que establecemos una rutina con nuestro vehículo eléctrico e irá mejorando a medida que se vayan instalando en nuestro país más puntos de carga rápidos.